En esta nueva edición de la newsletter de urbanismo tratamos distintos temas de actualidad que han tenido lugar en los últimos meses en el sector urbanístico a nivel nacional. En primer lugar, como artículos de opinión, destacamos un hito clave en la seguridad jurídica de Marbella, la adaptación del Plan General de 1986 a la Ley del Sol a Andalucía, la conocida como LOA, en segundo lugar, destacamos un análisis legal y estratégico de la futura y esperada Ley del Suelo y Urbanismo en la Comunidad de Madrid y concluimos que es necesario que la normativa urbanística de referencia en el ámbito madrileño sea modificada al tener ya casi dos décadas de vigencia. Por otro lado, como novedades normativas, destacamos dos modificaciones puntuales del Plan General Metropolitano de Barcelona aprobadas inicialmente y la nueva Ley de Vivienda de las Islas Baleares relativas a la tenencia de viviendas desocupadas. Por último, como novedades jurisprudenciales, destacamos tres sentencias, dos del Tribunal Supremo relativas a la necesidad de que los instrumentos de planeamiento cuenten con un análisis económico-financiero y sobre la legalización de obras. Y por otro lado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias relativa a las valoraciones urbanísticas. Por último y como especial novedad en esta newsletter, hemos incluido un apartado relativo a aprobaciones de proyectos urbanísticos como es el caso de la aprobación inicial del proyecto de urbanización del nuevo MAU Calderón. Estas son las principales novedades que hemos incluido en la newsletter y que esperamos que resulten de utilidad. Gracias por ver el video.